Bueno damas y caballeros, antes de la pausa había comentado que iba a estar con una hermosa mujer, profesional, comunicadora, madre, presentadora, verdad, inteligente, profesional nuevamente, porque si, su profesionalismo vale por dos y por tres, Laura Longo, hola. Espérate, espérense, 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 porque esto hay que hacerlo al aire, mi hermanito, mi hermanito chiquito señores, feliz de estar aquí, la verdad es que esta siempre ha sido mi casa, yo a ustedes los amo, a todos, detrás de cámara y aquí también, y nada, estamos por acá, deseándole de verdad mucha recuperación, pronta recuperación para papá, don Nelson Javier el Cocodrilo, un beso fuerte, un abrazo y muchas bendiciones, sabe que se le quiere mucho, claro que si, nosotros también a ti, Laurita, mira, a veces, al momento de una persona hacer una entrevista, verdad, se le hace un poco más difícil a uno, porque ya por la confianza, verdad, el tiempo conociéndonos, el cariño, etc., pero vamos a intentar hacer lo más profesional posible, olvídate del guión y pregunta lo que tú quieras, no, yo no tengo problema con eso, tú sabes, no, mira, vamos a hablar de ti, al volante con Laura, sí, al volante con Laura, y ahora cumple cinco años, ahora en marzo, o sea, lo cumplimos el 3 de marzo, para mí es, como te digo, un placer, un honor, agradezco mucho a Dios, a los medios, a las empresas que realmente han apoyado el proyecto, porque es muy, pero muy difícil hacer televisión especializada en un negocio que hasta hace poco era de hombres, y en Santiago, o sea, me explico, televisión especializada, una mujer en un mundo de hombres, y en Santiago. Y para el colmo ya tenemos cinco años. Y tenemos cinco años. Laura, ¿no se ha hecho un poco difícil, verdad, que las personas asemejen eso, verdad, puedan asimilar que una mujer, verdad, pueda hacer ese tipo de programa especializado? Pues si supieras que me han invitado a muchos lugares, y cuando comienzan a hacerme preguntas tecnológicas, como que creen, esta no sabe de eso, tú me entiendes, y quieren como venir a menospreciar mi trabajo, pero la verdad es que tú sabes, duré muchos años en el sector automotriz, y esa fue la razón, esa fue la razón por la cual nosotros comenzamos con el volante, con Laura, hace cinco años. Ahora bien, para mí no ha sido difícil por el hecho de ser mujer, quizás un hombre comienza con un programa dedicado al mundo automovilístico, y se le hace un poco más difícil, ¿me entiende? Aquí muchas de las comunicadoras nos quejamos que es muy difícil, o sea, echar hacia adelante en este medio, que seamos reconocidas en este medio, pero no, yo a veces creo que los hombres lo tienen un poquito más difícil que nosotras las mujeres. Bueno, cuando viene a ver eso así, entonces, Laurita, mira, tú que ya tienes más experiencia dentro del mundo automotriz, etc., la verdad, ¿tú has cambiado una goma? Sí, me ha tocado, claro, siempre aparece un caballero que te ayuda, pero sé hacerlo. ¿Tú has cambiado una goma? ¿Tú has cambiado aceite? Sí, sé chequearlo, no, no, porque no soy mecánica. O sea, el Volante con Laura es un programa muy segmentado, muy picadito, no es totalmente técnico, aunque tiene sus segmentos, y tampoco es automovilístico en cuanto a carreras, o sea, es una manera muy llana de nosotros dar a conocer lo que es el mundo del auto, y que todos lo puedan entender, desde un niño de 5 años hasta un anciano de 90, y de una manera divertida, porque también tenemos segmentos como Paparazzi en la Vía, que tu padre se montó conmigo, o sea, ahí sorprendemos a personas reconocidas de diferentes medios. Estoy molesto contigo. Porque falta el tuyo. Sí, falta el mío, ya que... Ay, sí, ya que... Sí, me falta el de Loli y el tuyo. Ajá, ya que entrevistaste a Pedro. Pero no lo diga, pero no lo diga, que en cualquier momento te encuentro saliendo de aquí y me monto contigo. No hay ningún problema, y nos vamos. Ese es uno de los segmentos que tenemos ya 5 años realizando en el programa, que a la gente más le gusta, porque es una manera diferente de hacer entrevistas, y ha gustado tanto que me atrevo a decir que ha sido copiado por muchas personas en Santo Domingo. Sí, yo también lo creo. O sea, que hay ciertas situaciones con eso, porque quieren darse el lujo de decir que fueron ellos, pero, señores, yo tengo mi canal de YouTube, Paparazzi lo había hecho desde el 2013, así es que los hechos reales están ahí. Bueno, están ahí, están ahí. Mira, entonces, Laura, tú como mujer, ¿verdad?, ¿qué tú opinas de esos comentarios que dicen que una mujer es un peligro al volante? Bueno, ahí yo voy a tener que reservarme la opinión, porque a veces, sí, comento el error. Ajá. Ay, 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 no debería ni decirlo. No, dilo, dilo. Y comento el error de decir, eso tiene que ser una mujer de manejar, cuando comete una estupidez, de verdad. Es que la mujer a veces nos turbamos, pero a mí me enseñó a manejar mi padre. Ok. A muy temprana edad, y de manera muy agresiva, y de manera muy... No, tú, un hombre te lo hace al volante. Y a la defensiva, o sea, yo aprendí, mi padre fue el que me dio mis lecciones de manejo, manejo mecánico, puedo manejar un camión, puedo manejar todo lo que sea cuatro ruedas. Ok. Y ya hasta aviones he manejado, o sea, que... Pero me gusta lo que es la... me gusta un buen vehículo, me gusta un vehículo que responda. Me encanta tomar carretera, disfrutar del mecanismo de un vehículo que tenga buenas prestaciones. Ok. O sea, me gusta manejar. Exacto. Bueno, entonces, ya que yo te hice esa pregunta, yo quiero saber también qué opina el pueblo. En esta ocasión, verdad, para antes de seguir con esta entrevista, voy a pasar, ya que nuestras cámaras también salieron a las calles a preguntarle a la gente qué opina de que una mujer esté detrás del volante. Y esto fue lo que nos dijo el pueblo. Ay, 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 ay. Hay mujeres que saben conducir mejor que cualquier hombre. Para mí una mujer no está adecuada para tener volante. Bueno, no es eso. La ciencia está muy adelantada. No puede alguna que lo hace mejor que el hombre, sí. Bueno, dice la mujer. Pero, ¿y quién dijo eso? ¿En qué libro está escrito que dice que las calles son solamente para los hombres? Entonces, si fuera así, las mujeres no debiéramos trabajar, debiéramos estar en la casa, ¿sí o no? Sí, no puede ser, andan locos con las calles. Eso era un criterio atrasado. Que conduzcan mal es algo diferente a que no puedan conducir, porque es que ellas pueden aprender, ellas tienen derecho igual que nosotros los hombres. Pero hay otras que no. No, 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 no. Los hombres lo que quieren son ascibientes en la casa. Bueno, yo también diría ganándose a subir y ya están, pero eso es para hombres. Bueno, yo pienso que la mujer tiene derecho a conducir también. Bueno, eso es un derecho que tienen. Hay que respetárselo. Que se vayan a la cocina a hacer lo de ellas, porque ellas saben lo que necesitan. Pero es claro que no. Las mujeres estamos para todo. Somos madres, manejamos en la calle, trabajamos. Eso es discriminación de los hombres. Todos tenemos derecho. A la mujer hay que darle su lugar. Hay que darle su derecho. No solamente para cocinar. El hombre también podría hacer lo mismo. ¿No es bien cocinar? ¿Por qué no? Sí. Los hombres no quieren una mujer que eche para adelante, ni que se iguale a ellos. Pero lamentablemente vamos por encima de ellos. Que le den para adelante, que sigan, que eso no importa, que no le hagan caso a los hombres. Que las mujeres somos para todo. Que le den para adelante. Sí, muy bien. Sí, ahí podemos escuchar. De todo un poco. De todo un poco. Un poco de machismo. Pero el hombre se está educando bastante. ¿Te diste cuenta? Sí, sí, sí. Como dicen que tenemos derechos a todo. Además, recuerden, mitad de la población son mujeres. Sí, claro. Y de esas mujeres, tú sabes las madres solteras que hay, que tienen que hacerlo todo. Llevar a sus hijos al colegio, que ir al supermercado. O sea, el vehículo es algo que todo, de una manera u otra, afecta a nuestras vidas. Aunque tú no tengas uno, tú te montas en un autobús, tú te montas en un tren. O sea, es parte de nuestra existencia. No me mencionaste el concho. Desde el concho también, porque yo me he montado. Desde que te levantas hasta que te acuestas. Tengo tiempo que no te montes un concho. Sí, tengo tiempo que no te montes un concho. Tienes que un día de esto ahí, inaugurarte con Laura. Yo lo he hecho hoy en motores también. No, no, eso es chulo. Para ver cómo se siente. Yo hago Wii cuando me monta el motores. Pero estoy hablando detrás del motor, ¿eh? No, 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 no. O sea, son sicarios. Ah, no, imagina. O sea, es todavía la ley de tránsito. No, yo no se está aplicando. Cuando yo me mando un motor, lo primero que yo me pregunto, tú eres de lo que doblas costado, para saber, para inclinarlo los dos. Claro. Ah, sí, mire, entonces no vamos a ir, uuuh, ya tú sabes. Así es. Eso es así. Pero la mujer ha evolucionado mucho en lo que es este mundo. Ya tenemos mujeres corriendo a nivel internacional. O sea, que eso era algo estrictamente de hombres. Pronto yo creo que hasta en Fórmula 1 vamos a ver a una mujer. Por Dios, por delante, así será. Entonces, Laurita, mira, también háblame de entre mujeres. Ah, entre mujeres. Eso es algo totalmente opuesto a lo que hago en televisión. Estoy haciendo radio con cuatro damas excepcionales. Estamos ahí con Arely Fernández, Adelaida Fernández, Mari Mueses, Alexandra Raposo. Es un programa de radio que me ha permitido a mí desarrollar mi carrera como comunicadora. Para tener realmente ese lazo, esa relación con un público a diario que es bastante difícil. Y te digo, te soy honesta, es mucho más difícil que la televisión. Porque televisión, con tu imagen, tú puedes disfrazar muchos errores. Sí, es verdad. Pero en la radio, no. O sea, tu voz es lo que te distingue, tu dicción, no equivocarte. O sea, que ha sido un reto de verdad muy emocionante para mí como comunicadora. Bueno, exactamente. Entonces, Laura, tú dices que la radio, ¿verdad? Es un poquito más difícil en cuanto a la dicción, en cuanto al contenido también, ¿verdad? Tú que estás acostumbrada a hacer un programa especializado. En esta ocasión, entre mujeres, ¿de qué se trata? ¿Es un programa variado? ¿Es un programa para la mujer? ¿Cómo, vamos a decir, tú logras hacer esa transición de una mujer que habla de vehículos, que se especializa en vehículos, hacer un programa radial, ¿verdad? Con un contenido totalmente diferente. Bueno, ustedes saben, yo hice una fresca para comenzar. Duré casi un año aquí en el show de Nelson. Me lancé en televisión en vivo, que realmente fue una plataforma para poder hacer radio en vivo y diariamente. Pero ahí yo tengo una participación de tres días a la semana. Como somos cinco mujeres, podemos distribuir nuestro tiempo. Es un programa, como lo dice el nombre, entre mujeres. Sin embargo, tenemos una audiencia masculina muy grande, porque el hombre quiere saber qué pensamos las mujeres. Obvio. Entonces, ahí tratamos temas desde salud, de religión, de moda, de actualidad. En fin, todo lo que esté en la palestra pública actualmente se trata ahí entre mujeres, con segmentos también especializados. Bueno, en esta ocasión, Laurita, también tenemos un mensajito dedicado a tu persona. Vamos a verlo. Uy. Desde donde aquí nosotras te llamamos Herrera, aquí en nuestro set, en Radio Amistad. Por eso es que queremos desearte que sigas siendo esta mujer, que se levanta cada día a guerrear con el mundo, a proteger a su familia y a ser una madre ejemplar. Así que ya tú sabes, amiga, aquí estamos esperándote en cabina. Por eso, ¿por qué? Porque todas nosotras somos Entre Mujeres Padres. Mi querida amiga Laura López, ¿qué te puedo decir? Que conocerte a ti ha hecho que yo sea una mejor persona, porque he cogido de ti muchas cosas buenas, que toda mujer debería emular, como ser fuerte, ser sagaz, no cansarse, ser buena madre, buena hija, buena amiga. Siempre he pensado que eres una mujer excepcional y me siento muy bendecida por Dios de que me haya puesto a Laura Longo en mi vida, porque de ti he aprendido y van a seguir aprendiendo todas las mujeres que te conocen. Te quiero mucho, amiga. Nos vemos pronto. Mis hermanas, realmente somos una familia entre mujeres. Me mire, ustedes son terribles aquí. Oye, tú has heredado el poder de tu papá de lograr que uno se vaya en llanto. Yo, yo, no te van a creer. Pero si es mi nueva familia. Aquí no hay cebolla ni de esa cosa, pues si acaso ya lo sé. No, la verdad es que estoy muy agradecida de la oportunidad que me han dado de formar parte de ese grupo de mujeres inteligentísimas y excepcionales. Tú sabes muy bien que cada mujer complementa a otra ya. Así es. Y en esta ocasión, Laurita, ¿cuáles son tus nuevos planes? ¿Qué podemos seguir esperando de ti? Bueno, próximamente vamos a cubrir lo que es el Auto Show de Nueva York, uno de los más importantes en el sector automovilístico. Eso es ahora en marzo, o sea que estaré algunos días fuera. Vienen muchas cosas, o sea, yo desde el año pasado estoy haciendo pruebas de manejo a nivel internacional gracias a los patrocinadores del programa. Quiero hacer mi celebración de los cinco años ya cuando regrese de viaje. Y vienen algunas cositas por ahí, pero todavía se están cocinando, están crudas, hasta que no se cocina y no se pueden hablar. Claro que no. Bueno, solamente... Pero siempre guerreando, como dicen mis compañeras, reinventándome, buscando nuevas cosas que se puedan hacer dentro del renglón que estamos trabajando y preparándonos y actualizándonos cada día más para poder llegar a los hogares, ya sea por vía telefónica, perdón, por vía de radio, por vía de televisión, para dar lo mejor de nosotras. ¿Cómo debe ser, Laurita? Bueno, solamente cabe desearte todo lo mejor. Tú sabes muy bien que esta es tu casa. No, yo lo sé. Y cuando me necesiten, aquí estoy. Porque la verdad es que extraño lo que es la televisión en vivo y a diario. Esto fue para mí una gran escuelita y un preámbulo para llegar a lo que es radio hoy en día. Un abrazo de nuevo para Loli, para Don Nelson y toda la familia Javier. Ustedes saben que lo amo. Yo sé que sí. Nosotros también te amamos. Nosotros esperemos de verdad que este viaje a la ciudad de Nueva York sea provechoso para ti, para tu espacio, para tu programa y que cuando regreses también te vamos a tener algunos días por aquí. Claro, pero déjame decirle que me pueden seguir en mis series de sociales, ¿verdad? Porque eso es importante. Mira, estamos en Facebook y en Instagram con Al Volante con Laura y en YouTube, que hay muchas entrevistas, sobre todo los paparazzi en la vía que tanto le gustan a las personas. Ahí están también en nuestro canal de YouTube, Al Volante con Laura. Así es que estamos por ahí. Pueden interactuar conmigo las 24 horas. Como debe ser. Bueno, seguimos con la verdadera variedad de la televisión dominicana. Show Don Nelson, alma y voz del pueblo.